Esta época navideña siempre representa una oportunidad para realizar acciones de corazón, para refrendar el cariño, amor y admiración por nuestros seres queridos. Hagamos que la compañía en estas fiestas sirva para valorarnos como sociedad, como equipo y sobre todo como familia. Es por eso que quiero desearles a todas y a todos los hidrocálidos una muy feliz Navidad y sobre todo un año 2022 lleno de muchas bendiciones, de éxito, paz, de oportunidades para lograr lo que más queremos. Seamos esa mano que haga la unión, la confianza para llegar a nuestros propósitos como seres humanos y como sociedad. Hagamos lo mejor de cada uno, hagamos lo mejor para Aguascalientes. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Aguascalientes